Se va a dar a cabo el día viernes 3 de agosto. Se efectuará en lo que es la colonia Infonavit del sector de aquí de Zaragoza. Completamente gratuita, todo por indicaciones de la alcaldía de San Ángeles y de la Isabel Torres. Estaremos iniciando la campaña el día viernes a lo que es la hora 8 de la mañana para terminar a las 12 del mediodía.